Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Repito, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y no van a poder con la coalición Va por México, ya que no podemos permitir la persecución política que se difame y se calumnie, pero más aún, no podemos permitir que se rompa el régimen democrático, el equilibrio de poderes y el respeto a quien piensa distinto. Y soy capaz de dar la vida. Dos puntos. Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, en un discurso pronunciado el 30 de agosto, es decir, hace ocho días, ante los dirigentes del PAN y del PRD, a los que acaba de dar una bofetada, Alejandro. Híjole, no lo plantees así porque es muy duro, Álvaro. Es muy duro. Mira. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a ustedes, que nos sigue. Porque quise comenzar así. No, porque. Porque hace ocho días, Alejandro. Le estaban aplaudiendo. Mira, Santiago Krill es el que más me llamaba la atención. Se desvivía aplaudiéndole a la interesa de Alejandro Moreno. Y ahora, Álvaro, lo más triste de toda la historia es que es el PRI el que abandona al PAN. Y ahí va el pobre de Marco Cortés arrastrando la cobija. Al borde del llanto. Al borde del llanto. Al borde del llanto. Y mira, me dejó este chamaco. Y el chiquillo llorando. Pues, a Zambrano. Y el chiquillo llorando, el pobre. Pues sí, uno como quiera. No. Pero las criaturas. Pero las criaturas. Pues ellos como quiera. Al PRI, Alito y Marco Cortés. Pues bueno, órale. Pues tienen broncas. Pero ¿y las criaturas? Ahí está el pobre de Zambrano. Ahí va. Tienen al pobre chiquilín llorando. Ahí va de un lado a otro por la Ciudad de México. Llorando sus penas. Pues sí. Pero es una gran historia. Creo yo. Que le vamos a contar el día de hoy. La evolución. Si usted, como creemos, no se ha perdido los programas de estos últimos días. Casi es la crónica de una historia anunciada. De una ruptura anunciada. Porque aquí se lo fuimos platicando. Había, pues, mucha claridad en lo que estaba sucediendo en el PRI. Y había mucha claridad en lo que estaba pasando en la alianza. Obviamente, si usted se estuvo informando en la prensa regular. Es decir, pues, en los impresos. Pues no siguió esta... En la radio y la televisión. En la radio y la televisión. No siguió esta historia como tuvimos a bien contársela en este mismo programa. Porque era una historia cantada. Y, sobre todo, estaba cantada desde antes. Los únicos que... El único que lo... Al único que lo cegó el amor. Fue al PAN. Que estaba cierto de que su alianza... O sea, cediendo gubernaturas. Abandonando los principios. Rompiendo las cartas que le había mandado Castillo Peraza. Y los padres fundadores del PAN. Rompiéndolas. Con tal de sentarse con Alejandro Moreno. Que lo que sea de cada quien es guapo. Y entonces, pues, tenía muy conquistado a Marco Cortés. Alvaro. Oye. Eres malo. No, no. Estoy contando nomás la crónica. Mira. Este... Pues, lo que sea de cada quien. Pues, sí. Pues, Alejandro Moreno le ofrecía todo. Mansiones en todas partes. Ferraris. Ya se veía a Marco Cortés. Ah, no. Sí, McLaren. Ya se veía a Marco Cortés en ese McLaren. Disfrutando. Paseando por las playas. Por las avenidas. Con su cabello al viento. Con el cab... Bueno, tiene poquito. Pero, bueno. Con el cabello de alito. Al viento. Este... Haciéndole él mismo rollitos al cabello de alito. Bucles. Bucles. ¿No? Al cabello de alito. Y el cabello de alito al viento y demás. Pues, el único que no se daba cuenta que ese bribón estaba utilizándolos hasta donde le sirvieran. Porque literalmente es hasta donde le sirva la alianza. Alejandro Moreno construyó una alianza para él. Para defenderse él, porque no le funcionó electoralmente. Es una alianza que básicamente despojó al PRI de todo. Se quedó casi en cueros. Pero a Alejandro Moreno no le importó eso. No le importaba eso. Lo que realmente le importaba es tener una plataforma tripart... Imagínate tú, de tres partidos para poderse defender de las bribonerías que le persiguen. Y cayeron redondos. Bueno, el chaparrito, pues que es... De los chicos no hay que hablar. De los más chiquillos, ¿no? Pero Marco Cortés, ahí va. Corriendo detrás de Marco Cortés. Si nos lastiman a uno. Si nos persiguen a uno. Si nos atoran a uno. Nos atoran a todos. Y ahí va Marco Cortés a aplaudirle. Oye, así es el amor, Álvaro. Bueno, ese día, precisamente, cuando Alejandro Moreno Cárdenas, en esa reunión, en la que se le hincharon las manos a Santiago Crill, a Marco Cortés, con esa frase de, Si nos tocan a uno, nos tocan a todos, esto que ocurrió hace apenas ocho días, pues, lo dijimos aquí, era una derrota histórica para el Partido Acción Nacional. Derrota histórica y derrota moral, porque el PAN, en los hechos, abrazaba a lo que representa Alejandro Moreno Cárdenas. No solamente él, en lo personal, con dos investigaciones por corrupción, la que realiza la Fiscalía de Campeche y la que realiza la Fiscalía General de la República. No, porque hoy, Alejandro Moreno Cárdenas también es emblema de lo que ha sido el PRI, históricamente. Y de los peores PRI, la corrupción, fundamentalmente. Y esa frase de, Si nos tocan a uno, nos tocan a todos, era una frase que también resume las complicidades y la impunidad, la búsqueda de impunidad. Unos días después, que tiene que ver con lo que estamos hablando, con esa suspensión de la coalición Va por México, o como lo denominaron el PAN y el PRD, esa separación, esa suspensión, esa separación momentánea, pues tiene que ver también con una iniciativa que el PRI presentó a través de una diputada con la que ayer platicamos. No es una cuestión fortuita, no, pero lo que sí llama la atención, y por eso comenzamos con esa frase, fue que eso está, ahora sí que el, 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 está tibio el hecho. Sí. Y se pone de pie a Alejandro Moreno, a Alejandro Moreno Cárdenas, y, 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 y desprecia y, 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 y abandona al PAN. Esto es parte de una cosa tan interesante que nos está tocando vivir, y hoy, aunque la alianza se restablezca, Alejandro, aunque la coalición Va por México retome su rumbo, ya está tocada. Sí. Ya anida ahí la desconfianza, la desconfianza, la sospecha, la traición. Sí. No hay manera de que, como la canción de Ede Gormé, olvidemos los enfados y volvamos al amor. No, eso ya, no, no, yo ya no lo veo, porque, pues sí, yo sentí ya a Marco, mira, todavía con esperanzas de que Alito regrese, sí lo sentí con la esperanza de que Alito regrese. Pégame, pero no me dejes. Casi. Digo, digo, de hecho, pues, todo lo que le ha pegado a la alianza Alito y, y aún siguen unidos. De hecho, ratificaron su amor. La semana pasada todavía gritaba Alejandro Moreno en aquella convención, gritaba, si nos pegan a uno, nos pegan a todos. En realidad, pues, lo que había sucedido, Álvaro, es que Alejandro Moreno estaba en conversaciones al mismo tiempo. Hay un momento, ojalá Ilse, ojalá Ilse y Luis nos ayuden a buscar. Hay un video donde Adán Augusto López se acerca a Alejandro Moreno en la Cámara de Diputados. Por ahí estaba ese, pero también, y también el, 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 bueno, las fotos, si tenemos las fotos, porque ese, ese, ahí está, ese es un momento. Y, de hecho, Adán Augusto se acerca al oído de, y se quedan conversando como dos, tres minutos, platicando. Y yo no veo, yo no veo ahí a Marco Cortés, lo que veo es el acerca, mira, ese momento, ese es el momento donde Adán Augusto se acerca a, ¿Quién sabe qué le haya dicho? Palabras de amor, seguro, porque, pues, este, no se le acerca para comentarle algo, algo menor, algún, y ahí, pues, velo, contentos. Ahí empieza, Álvaro, la historia de esta, de esta ruptura. La, la, la historia de este, de este amor, del amor entre los partidos se escribió, pues, no para la eternidad, diría la, la, la canción de José, de José José, no sé por qué para la eternidad, no es este el caso, Álvaro, lamento decirlo. Mira, ahí están, ahí están, ve tú eso, es, es amor, es amor, ahí están, platicando, ahí están conversando. Si yo fuera Marco Cortés, estaría, pues, muy enojado, pero si fuera, si fuera Zambrano, estaría, pues, temblando, como cuando los padres están en, en un momento tenso, ¿no? Me acaban de corregir, aquí en el chat, de los periodistas, que me dicen, es que, la canción, y volvamos al amor, no la interpretaba, Eddie Gormé, sino. El pirulín. No, Marie Laforet, que decía, olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado, y volvamos al amor. No, qué triste, qué triste. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Hijo, qué tristeza, qué tristeza. En tus labios se divisa, el nacer de una sonrisa, que es el preludio del perdón. Ya cumplí mi penitencia, ten un poco de indulgencia, aunque tú tengas razón. Poco lo que se le escucha cantar a Marco Cortés. Qué triste, Cálvaro, qué triste. Qué historia más triste. Pues tal cual, la historia de este amor se escribió, pero no fue para la eternidad. Lástima, la nave del olvido está pasando ahora mismo por una gran tormenta. Y es una tormenta de las pocas que hay en el país que no provocó Ricardo Monreal. A ver, señor, usted vino muy de buenas, quizá porque hoy que fuimos a la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Coajimalpa, que nos dio mucho gusto asistir, a quienes asistieron, pues les damos las gracias y les mandamos un saludo. Pero, Alejandro, vámonos por partes. Vámonos por partes, sí. Un poco como el ejercicio que hicimos el día de ayer, para contarle a usted cómo fue generándose esta ruptura, esta suspensión temporal de la coalición Va por México, cuyos padres fundadores, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, pues están tratando de salvar. Los padrinos, digamos, en este caso. No, los padrinos fueron Krause y... Ah, es correcto. Y acá son los padres fundadores. Los padres fundadores, hijos. Sí, pues sí. Bueno, yo creo que ya sí se... Que es parte de lo que hablaremos. Mira, una de las cosas más poderosas que llaman la atención es que el PAN, este PAN de Marco Cortés, esté haciendo todo lo necesario por tener en sus brazos a Alejandro Moreno. Bueno, ¿qué le da el PRI, Álvaro, al PAN? ¿Qué le ofrece el PRI al PAN? ¿Qué le ofrece realmente? ¿Qué le ofrece? Salvo que el próximo año, pues sí tiene control territorial de dos gubernaturas que podría perfectamente perder. Pero realmente, ¿qué le ha ofrecido? Es más, el PRI, ¿qué le ha ofrecido al PAN? No hay triunfos en esa alianza. Bueno, para empezar, ¿qué le da el PRI al PAN? Ni siquiera las dos candidaturas a las dos gubernaturas. Ya los gobernadores tomaron el control, ya Alejandro Moreno Cárdenas dejó en manos de Miguel Riquelme en Coahuila, y dejó en manos, sobre todo, en Alfredo del Mazo, la gubernatura del Estado de México, la definición. Y en ese sentido, el PAN se va a quedar sin nada. Sin nada. Sin nada. Para el próximo año. Para el próximo año. Va a ser, va a ser... Va a ser cabús del PRI. Así es, cabús del PRI. Tal cual. Entonces... Y ahí andan cantando. Es la maltratada que le dieron la semana pasada en el periódico Reforma a Enrique Vargas del Villar, el prospecto del PAN para el Estado de México, ya no tiene ninguna posibilidad de ser candidato. Y eso, eso viene del poder, ¿para qué? Para tomar el control de la candidatura en el Estado de México, y va a ser, todo apunta, en la lógica del Estado de México, a que será Alejandra del Moral la candidata. Y por tanto, será Varón el candidato de Coahuila, que ya también está muy cantado. Sí, allá... Manolo Jiménez será el candidato del PRIAN, si es que hay alianza, porque tampoco eso es seguro. Sí. Nada más que... No lo necesitan. Para empezar, Coahuila no necesita la alianza. Nada más, Alejandro, que lo que aterroriza al PAN es, y eso es lo que lo tiene paralizado, es el miedo de quedarse solo, y en Coahuila irse a un lejanísimo tercer lugar, y en el Estado de México irse, en una de esas, hasta el cuarto lugar, detrás de Morena, detrás del PRI, y detrás de MC. Así es, porque traen a Cepeda. Entonces, ¿por qué el PAN está en esta circunstancia? Pues porque tiene un enorme temor, un enorme pánico, un enorme terror, a que solo se quede, ahora sí, en los puros huesos. Así es. Hoy quiere saborear su dolor, eso es lo único que te puedo decir. Sí, hoy quiere saborear su dolor. Bueno, se fueron a una comida, por cierto, Luis, si mandé una imagen que tuiteó el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romedo, en el que están, en una comida, hace rato, Marco Cortés, Jesús Zambrano, y, ahí está, y Gustavo de Hoyos. Los otros son colados, pero está en primer plano, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, vinculado al cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez y cacique del PAN en la Ciudad de México, luego Jesús Zambrano, muy sonriente, luego está de pie, Marco Cortés, y Gustavo de Hoyos a la extrema derecha. Vealos, hace una hora y media de esta comida. La sonrisa de Zambrano es la que más me puede. ¿Con quién se va? Bueno, pues se va a ir con Marco, ¿no? Sí, cómo no, pues sí. Si hay una separación ahí, se va con Marco. Se va con Marco, el Marco ya lo ha apapachado desde el 2018. Sí, claro, claro. Mientras... Han andado, este, ya conocen estas andadas. Ya tienen años, ¿eh? Ya tienen años, así es. Desde que Calderón llegó con fraude a la presidencia, pues ese PRD se acercó a Calderón. Sí, 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 sí. Y luego Trastupiges durante Peña, entonces, pues que nadie le extrañe el Pacto por México. Pues sí, pero no deja de poderme, Álvaro, no deja de poderme el más chavalo. La criatura. La criatura, pues sí. Uno como quiera, ¿verdad? Uno como quiera, pero no piensan en los muchachos, hombre. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!